Muy buenas tardes a todas las familias, como se encuentran el día de hoy. Aquí les saluda Alfredo Tarax, desde Pamona, California. Ahora mismo apenas terminamos un mega evento de la Universidad de Ganolive. Ahora mismo me siento muy contento y muy feliz, ¿por qué? Porque ya aprendí algo, ya me gradué, recibí un título, un título que me da la credibilidad de ir a ayudar a otras personas que quieren hacer este negocio con nosotros. Y hay muchas personas que nos acompañaron el día de hoy, vinieron con nosotros. Personas que pagaron el precio y están dispuestas a salir adelante. Recuerda, si tú quieres que suceda, todo va a depender de ti. GLU lo lleva en la sangre. Llámanos. Alfredo Tarax, desde Pamona, California. Gracias.